¡Hey! ¿Qué tal? Volví. Después de mucho tiempo, volví a hacer lo que me gusta, que es esto. Hoy voy a hablar de por qué Schopenhauer odiaba a las mujeres. ¿Cuál es la realidad de las mujeres y de la vida misma? Es un poco raro lo que voy a decir. Espero no se malinterprete. Digamos, yo voy a hablar de lo que dice Schopenhauer. No es mi opinión, ¿sí? Es como para que ustedes entiendan el concepto y la forma en la que él lo pensaba, que de alguna forma, para mí, pues, tiene sentido. Entonces, empecemos. Schopenhauer es bien conocido, que veía la vida de una forma un poco pesimista, ¿sí? Era negativo por la vida. O sea, veía todo de una forma un poco más trágica. Él decía, por ejemplo, que las personas, el fin último de la naturaleza misma era engañarnos para producir bebés en los que hubiera como un escenario donde la crueldad se manifestara, donde las personas sufrieran, ¿sí? Esa es la vida para él. O sea, nosotros nacemos para reproducirnos, para tener bebés que muy probablemente van a sufrir de bullying o van a ser los leones que destruyen a esos débiles niños de los demás. Algo así, como una tragedia, como algo que tiene que ocurrir para que la crueldad se siga manifestando en la vida, ¿sí? Que es algo muy interesante porque, por ejemplo, creo que en el siglo V después de Cristo hubo alguien que se quejaba y decía que la vida cada vez estaba peor, ¿sí? O sea, como que el sentimiento de que todo empeora a lo largo de la historia siempre se ha mantenido. O sea, para nuestros abuelos sus tiempos eran los peores, para nosotros nuestros tiempos son los peores. Y para el siglo V después de Cristo también había alguien que se quejaba y decía que el fin del mundo estaba cerca porque eran los peores tiempos que podía vivir un ser humano. Y mira cómo pasa el tiempo, o sea, da la impresión como que todo fuera empeorando. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con las mujeres? Lo que decía Schopenhauer es que las mujeres están facultadas con un cuerpo, unas piernas, unas caderas, unos senos, todos con fines útiles de reproducción. De tener bebés que permitan la crueldad en el mundo, ¿sí? Esa es la vida, esa es la forma pesimista de ser la vida, de ver la vida. O sea, él veía la vida como un escenario de tragedia, ¿sí? Donde uno solamente era engañado por la belleza de una mujer para producir niños que iban a promover la crueldad en el mundo, ¿sí? Esa era la versión pesimista. Pero hay algo muy interesante, y era que él decía que todo el mundo, obviamente, naturalmente hasta yo digo, que el género más bello es la mujer, ¿sí? O sea, el sexo más bello es la mujer. O sea, la mujer embellece el mundo. Pero él decía lo contrario, lo contrario, Schopenhauer. Schopenhauer decía que el sexo más hermoso era el hombre. Y lo explicaba de una forma muy interesante, o sea, que me pone a pensar. Él decía, por ejemplo, que las facultades de una mujer, o sea, lo bonito de una mujer, tenía el fin último de tener sexo, ¿sí? Como los senos para alimentar mejor a los bebés, como las caderas grandes para poder tener bebés, ¿sí? O sea, el cuerpo de una mujer se medía, o se mide, en una función utilitarista, como que de tener bebés. No es que sea bello el cuerpo, es sexual, ¿sí? O sea, por eso las esculturas, decía él, en Roma generalmente se las hacían a hombres, ¿sí? La simetría del cuerpo masculino, que era un cuerpo que tenía mejores funciones, no tan sexuales, no tan básicas como tener bebés. Entonces, no es mi opinión, es la opinión de Schopenhauer, antes de que se pongan a llorar por lo que digo. Eso era lo que decía. Y tiene sentido, ¿no? Porque, digamos, él lo explicaba también en la naturaleza. Él decía, por ejemplo, que el pavo real, hombre, era más bello que la mujer, ¿sí? Que la hembra. Que en todo escenario de la naturaleza, el hombre era más bello físicamente. Y entonces, daba el ejemplo, el pavo real es más bello que la pava real. Yo no sé si se diga así, pero, pues bueno, el león es mucho más bello, más grande, más fuerte, con más pelo, no sé, que la leona, ¿sí? Y así sucesivamente con cada especie. Lo cual, en ese sentido, a uno sí lo deja pensando, ¿sí? Porque parece ser algo que es cierto. O sea, en la naturaleza, como que el hombre, el que hace el papel de hombre, el gorila, hombre, es mucho más grande, más musculoso, más bello físicamente, que la gorila, por ejemplo. Y así lo veía él. El león, mejor que la leona. El pavo real, mejor que la pava real. Porque el cuerpo del hombre incurría, digamos, en ciertos rasgos, no solo reproductivos, sino de supervivencia, que eran mucho más útiles. Así lo veía él. Qué pena, me están escribiendo en Facebook. En Facebook. Dice que en Facebook. En WhatsApp. Ya corrijo. Entonces, volviendo al tema. Schopenhauer, para mí, era, digamos, alguien que odiaba a las mujeres. Eso es como los movimientos de ahora, que son, ¿sí? Como los lobos solitarios, que las mujeres son interesadas, que la cuenta debe ser, ¿sí? Era un poco más de eso, ¿sí? Como que le pusieron cachos a Schopenhauer. Y, digamos, veía a las mujeres con cierto odio. Pero detrás de ese odio, uno también tiene que pensar que hay mucha realidad en eso. Ahora, yo después lo explicaré de una mejor manera. O sea, yo después explico por qué Schopenhauer está mal, basándome en Nietzsche. Pero, a lo que voy es, digamos, él planteaba que la realidad de una mujer, el fin último de la naturaleza, es destruirnos a nosotros mismos. Y la naturaleza nos engaña a nosotros los hombres, que somos los racionales, que tenemos la fuerza, el vigor para controlar la sociedad, a través de las mujeres, ¿sí? O sea, que las mujeres eran un engaño, eran simplemente unos senos bonitos, unas piernas largas, unas nalgas grandes, y con eso nos dominaban a nosotros. Y creaban una especie de romanticismo inexistente entre el hombre, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiere decir Schopenhauer? Schopenhauer, digamos que el hombre era un poco más romántico que la mujer, es un poco más romántico que la mujer. Eso es innegable, o sea, el hombre generalmente es más sim que una mujer, ¿sí? Una mujer tiene un fin utilitarista y es encontrar al mejor hombre posible, al hombre con más plata, al más poderoso, que más la excita, y ya, ¿sí? O sea, no le mete tanto romanticismo. Cambio el hombre, se casa con la ilusión de que encontró a la mujer de su vida, que siempre va a estar a su lado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo que una mujer no se case pensando en eso. Las mujeres se casan pensando en eso, ¿sí? Quieren la boda, quieren el baile, quieren los sueños, pero eso lo quieren mientras tanto. O sea, las mujeres tienen una mente un poco más, ¿cómo decirlo? Sin que suene mal, un poco más de corto plazo, ¿sí? Tal vez porque su misma naturaleza, decía Schopenhauer, les otorgaba la belleza solo por un breve tiempo mientras son útiles. ¿Qué decía Schopenhauer aparte de eso? Que una mujer, por ejemplo, era solamente bella, siempre y cuando, o sea, utilizaba su belleza para tener bebés, y una vez tenía los bebés ya era horrible, ¿sí? O sea, la belleza de una mujer servía solamente para ese fin, para producir bebés que naturalmente van a destruir el mundo en el futuro. Ese era el fin último de la naturaleza y la manera en que nos engañan. Entonces las mujeres eran, por decirlo así, un instrumento del mal, que engañaba al hombre, al estoico, al hombre que no tenía emociones, que sabía pensar, que sabía construir el mundo, con unos atributos y una ilusión de una madre, de tener hijos, de la belleza del mundo, de dar herencia, ¿sí? De los genes y todo eso, pero todo eso era la manera en que la naturaleza nos engañaba para producir bebés que hacían el mundo más despreciable, ¿sí? Y la mujer se prestaba para eso y nos engañaba con una belleza supremamente momentánea, solamente para tener bebés. Ya después de tres bebés eran horribles y su belleza se ha desaparecido y el hombre queda con un compromiso de tres bebés que van a destruir el mundo, que van a destruir a más personas y básicamente esa es la vida. El hombre cae bajo el engaño de una mujer y la mujer cae bajo el engaño de producir bebés que van a destruir el mundo. Algo así, esa es la manera pesimista de ver el mundo de Schopenhauer. Y ponía un ejemplo, o bueno, hay un ejemplo en el que dicen, por ejemplo, el hombre tiende a ser un poco más romántico y yo no lo digo yo, o sea, no digo que sea romántico, sino que crea un amor más ideal que la mujer. Como bien dije anteriormente, la mujer es práctica, busca casarse con el mejor hombre posible, el más apuesto, el más grande, el más fuerte, el más millonario, ¿sí? Y ya, o sea, no es como que el amor, ¿sí? O sea, una mujer no es como que, ay, se casó por amor, o sea, sí y no, ¿sí? Es un amor un poco conveniente, pero es natural, ¿sí? Obviamente, yo no lo veo como algo malo, pero sí, es un amor conveniente, ¿sí? Ninguna mujer se enamora de un perdedor, es la verdad, o sea, eso hay que decirlo. O sea, claro, tú ves a una mujer, no, es que ella está enamorada de él, ella lo ama, obvio. El man tiene plata, es alto, es fuerte, es musculoso, tiene buen físico, o a veces solo basta con que tenga plata, ¿sí? Obviamente se enamoró, ¿sí? Obvio. Pero en cambio el hombre se enamora de una mujer, incluso de las mujeres feas, porque hay que decirlo. La suerte de la fea, la bonita, la desea. Incluso de las mujeres feas se enamora el hombre. Y le da todo, ¿sí? Le da todo, arriesga todo por una mujer. No le pide mucho, no le pide plata, no le pide nada. Muchas mujeres dirán, no, pero pide belleza. Sí y no, ¿sí? Tú ves mujeres feas, o cómo me explicas tú, por ejemplo, las mujeres de OnlyFans, que tienen más suscriptores, no son las más buenas necesariamente. Son las más raras, ¿sí? Porque dentro de la mente de un hombre hay fantasías todo el tiempo. Hay idealización del mundo, de que encontró a la mujer de su vida, de que hay alguien que se preocupa por él. Y esa fantasía la refleja muy bien una mujer de OnlyFans, que no es la más linda, pero es la más genuina, la más auténtica, la que se muestra más real, por decirlo de alguna manera. No es que ella logre seducir a los hombres. Es que los hombres ya están imaginando supuestas fantasías detrás de su mente y ella solamente actúa y ellos solamente reproducen fantasías que no han ocurrido. ¿Qué quiero decir? Que a veces una mujer dice hola y el hombre se imagina ya que se va a casar con ella. ¿Sí me entiendes? El hombre se imagina que le gusta, el hombre se imagina, ella me coqueteó, ella me hizo miradas, ella quiere... ¿Sí? El hombre vive en un mundo lleno de fantasías. La mujer no. ¿Por qué digo que la mujer no? Porque precisamente por eso ocurre lo de OnlyFans. O sea, en OnlyFans lo que pasa es que los hombres son los que pagan todo el tiempo por afecto. ¿Quién es más romántico, el hombre o la mujer? La mujer no le paga a un hombre para que le diga cuán linda está o de qué tamaño tiene los senos. En cambio, los hombres se excitan con fantasías solas. O sea, se excita con que una mujer con OnlyFans, que en realidad es un hombre de Tailandia, que escribe detrás de un perfil falso, con fotos falsas, y le dice que tiene un pene enorme, y él se excita y da 10 mil dólares por eso. Así que el hombre es el romántico en esta situación. ¿Y qué es lo que pasa con esta realidad tan cruel? En el que, pues bueno, las mujeres utilizan a los hombres a su conveniencia, y los hombres son las pobres víctimas, los pobres románticos de la vida, los pobres utilizados por mujeres de OnlyFans, que le sacan todo el dinero, y que nunca conocen ni conocerán, ni nunca van a poder hacerle el amor a esa mujer. Pero sí le pagan, ¿sí? ¿Qué pasa con esta realidad? O sea, pasa que la realidad es cruel, ¿sí? Y hay que aceptarla como es. Por ejemplo, hay un caso de un hombre que tuvo varios hijos con la mujer ideal, con la mujer fantástica, la mejor mujer del mundo, enamorado, 20 años de matrimonio exitoso, un matrimonio feliz. Tuvo varios hijos, y una de esas hijas se hizo una prueba de genética, ¿sí? En esa prueba de genética encontraron que no compartían ningún tipo de genética con el papá, ¿sí? Ellos pensaron que había un error. ¿Cómo es posible que no comparta genes con su propio padre? Entonces, se lo volvió a hacer y volvió a salir el mismo error. Se la hizo con sus hermanos y volvió a salir el mismo error. Es decir, ella quería descubrir de dónde eran sus genes, si eran europeos, si eran africanos, etc. Y descubrió que no había ningún tipo de compatibilidad con su padre. ¿Qué pasa? Que después de esto, la mujer reconoció, ups, que tuvo sexo con el vecino, ¿sí? Y que sus hijos de toda su vida, que su matrimonio perfecto, todo fue una mentira, ¿sí? Los hijos no eran de él y vivió engañado todo este tiempo. Y su mujer, su princesa, su Blancanieves, la mujer con la que llevó el matrimonio perfecto durante 20 años, le fue infiel todo el tiempo con un vecino. Y que sus hijos no son sus hijos. ¿Y en qué resultó todo esto? Se mató el hombre, se suicidó, no aguantó la realidad, ¿sí? Por el fin, último utilitarista de la mujer, que es tener sexo con el hombre más poderoso que esté a su alcance. Sea más guapo, más rico, más habilidades, más cruel, mejor pene, más grande, enorme, grueso, etc. Es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa realidad de Schopenhauer es un poco cruel, digamos, un poco trágica y muy victimizante. Nietzsche, por su parte, no es que, o sea, Nietzsche creo que fue alumno de Schopenhauer. Nietzsche no es que, este, o bueno, sí, está en desacuerdo con Schopenhauer, pero a pesar de estar en desacuerdo con él, le da la razón, ¿sí? O sea, ve el mundo pesimista igual, Nietzsche. Nietzsche sabe que la realidad es que las mujeres utilizan a los hombres a su conveniencia y el hombre es una pobre víctima que no soporta el bello cuerpo de una mujer, ¿sí? No controla sus pasiones, tiene que a toda hora tener sexo y masturbarse porque no es posible para él controlar sus impulsos. Esa es la vida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? que a diferencia de Schopenhauer, Nietzsche acepta la realidad como es. Sí, el mundo es cruel, sí, las mujeres son malas, diabólicas, solo te van a usar y apenas puedas te van a ir con otro, etc., con otro hombre más poderoso. Pero Nietzsche no se queja de eso, es más, se aprovecha de eso. ¿Cuál es la solución? Y yo estoy de acuerdo con Nietzsche. Es aceptar la naturaleza de las mujeres. ¿Sabes que a una mujer le gustan los hombres altos, fuertes, atléticos, que no lloran, que no se quejan, que no están deprimidos, que tienen plata, etc., que tienen un pene enorme. ¿Qué hay que hacer? Tener un pene enorme, ser atlético, tener plata, ¿sí me entiendes? Si no quieres que tu mujer te ponga los cachos como la historia que acabas de escuchar, eso es lo que tienes que hacer, es aprovecharte de la realidad. Ya sabes cómo es la realidad. No es verla necesariamente de una forma pesimista, no es que todos los matrimonios vayan a fracasar, es que tú eres un fracasado que no acepta la realidad, que te buscas aislar de las mujeres y no creer en ellas y sientes cierto grado de resentimiento porque te pusieron los cachos y no utilizas eso a tu favor, ¿sí? ¿A qué tipo de hombre una mujer no le pone los cachos? Al más poderoso. Así de sencillo. Eso diría Nietzsche. Y yo estoy de acuerdo con Nietzsche, ¿sí? Cuando tú te quejas todo el tiempo de las mujeres que piden mucha plata, que piden no sé qué, que no sé cuándo, es porque eres un loser, ¿sí? No aceptas la realidad como es. Obviamente, tu mujer te va a poner los cachos con tu mejor amigo si puede. Si tu mejor amigo es más poderoso que tú, te lo va a poner. ¿Qué puedes hacer? ¿Te quejas como Schopenhauer? ¿Escribes un libro acerca de eso? ¿Creas una comunidad Red Pill o te vuelves el hombre más poderoso del mundo, ¿sí? Te vuelves el hombre más cautivador, seductor, mujeriego, si se llama de alguna forma. Si eso te hace sentir poderoso. Y contrarrestas la realidad, ¿sí? Es imposible que te sean fiel si eres poderoso. Crávate eso en la cabeza. Entonces, en vez de quejarte de las mujeres, decir que piden mucho, conviértete en el hombre más poderoso que ella va a conocer. Gracias.